Todos, cuando la cuenta pública, el ejercicio de cada cuenta pública se informa de los recursos federales a la Auditoría Superior de la Federación, empiezan las observaciones. De este tema ya hay todo un antecedente. Yo inclusive he estado pendiente de ello, porque no estamos de acuerdo en que se nos hayan observado esos recursos. Ahí están las obras, ahí están las obras. Los recursos fueron ejercidos legalmente y las obras están ahí. No existe ningún asunto de una obra que no se ejecutó, inexistente. No, 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 no. Son procedimientos por los cuales se hicieron las observaciones. Y a partir del dato que sale el día de ayer publicado en el periódico oficial por la Auditoría Superior de la Federación, a partir de ese dato, se tienen 30 días para subsanar. Entonces, yo estoy seguro que vamos a subsanar todo. Yo he estado, yo, porque yo me meto en todo, ¿sí? Y les puedo asegurar que vamos a subsanar todo, todo absolutamente. Porque el gasto se hizo, se pagó, se pagó. Entonces, no estamos hablando de que haya una obra inexistente o que haya cosas irregulares de fondo. No, 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 no. Entonces, desde ayer que salió esta publicación, son datos que nosotros ya conocíamos. Yo he estado en la Auditoría Superior de la Federación con el propio auditor hablando de este tema y explicándole.